Ah, bueno, que somos dos personas en el equipo Que somos dos personas en el equipo Que somos dos personas en el equipo Si, si, vamos a cancelar Instantáneo Vamos a cancelar Que cojones Vamos a cancelar la partida porque 2x5 No se puede jugar, quiero decir A día, tío, siguen pasando estas cosas, tío Bueno, si es que les ha pasado Como me lleva pasando a mí Pues una semana entera Literalmente me lleva pasando una semana entera Lo que no te entra en un arranque Lo que sea y te banean 30 minutos Que es lo peor, tío Si, 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 no, no, si es así Nos rendimos y ya está Pero que es lo que te digo, que esto lleva pasándome Pues a lo mejor una semana Que a los de nuestro equipo le habrá pasado Lo que me lleva pasando a mí una semana Que literalmente no les habrá entrado la partida Le podrá reconectar, no le reconecte Y cuando perdamos la partida o cuando se acabe Le banearán 30 minutos, literal Sí, 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 te lo juro No sé, váyatela, tío La verdad, voy a matar a este pavo Ah, no, no puedo Vale Yes Vale Es que, en lo que te digo, no sé, ¿sabes? Tipo La verdad, tipo Este juego está, pues, genial, ¿no? Lo que hay Amigos, amigas, ya se ha bugueado Me encanta Vale Pues vamos a dejar un drone Por la zona de CCTV ¿Vale? Por esta zona de aquí Para tener un poquito de visión Por la parte del bridge Y por la parte de la ventana ¿Y dónde podríamos dejar el otro? Lo dejamos en garaje Es que la verdad aquí es una zona Donde suele haber bastante, bastantes Problemas, la verdad Sí, yo creo que lo vamos a dejar en garaje, gente Vale, tienen flores Ojo con eso Ya empezamos con los bugs, ¿eh? Y acabamos de empezar directo Bueno, de locos, tú La verdad Ok Perfecto Me encanta Vale Voy a dejar el drone Uff, sí que tiene alcance la mierda esta, bro Ojo con eso Vale Ok Pues tienen cali Ojo con cali Vale Y vamos a dejar, yo creo que El drone aquí Vale Hay un pavo aquí fuera Ojo con este ¿Qué camuflaje tengo? ¿El de diamante puede ser? Vamos, en esta cuenta no tengo mucho La verdad ¿Malo? ¿Bueno? Ok ¿Ha dicho que he capitado de? De puta madre Sí, efectivamente Qué buena ¿Malo? Hay que tener cuidado Vale, voy a estar con el drone moviéndome Porque yo creo que por garaje no van a entrar Hay que tener cuidado por aquí abajo Porque pueden entrar fácilmente Vale, no han abierto nada Pues parece ser que no van a pusear instalaciones aquí abajo La verdad Eso me viene de puta madre Porque no me van a ocasionar Ningún tipo de problema Voy a poder rotar perfectamente Vale A ver pues ¿Dónde estáis la gente? Vale, tenemos aquí A un pavo Ok Tenemos a otro re peleando ahí Vale, yo creo que le podría salir inclusive Sí Le voy a salir con toda mi polla, gente Literalmente me la juego, ¿vale? Me la voy a jugar Me la voy a jugar, ¿vale? Atentos a lo que voy a hacer con el drone Voy a coger info ¿Vale? ¿Dónde está, tío? Nah, pero claro Ya se ha ido, ¿no? Es la putada Que ya se ha ido, tío Nah, ya se ha ido, gente Se ha ido Garage door Garage door Aquí Vale Vale Vale, nos vamos Rotamos y nos vamos Hostia, ha costado matarla, eh La verdad Vale, tenemos drone Así que ojo Ok ¿Dónde está el otro? ¿En garaje puede ser? Sí, en garaje ¿En garaje, en garaje? ¿En garaje, en garaje? ¿En garaje? Ojo, en garaje No, bro No, el pavo sabía que estaba aquí ¿Qué cojones? Me ha escuchado algo ¿What? ¿Pero qué cojones, tío? Qué mala suerte, buena Nada, tienen Es un blue de los one ¿Qué es pegui? Malo Buah, esto con lo que nos dijeron a nosotros Yo podría utilizar a Echo estando muerto, ¿sabes? Podría utilizar el drone de Echo estando muerto Tres de vida, sí Me ha pegado en el pie, la verdad Buenas, Santi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo lleváis hoy? El jueves, creo que es, ¿no? ¿Cómo estáis, tío? Siento que en Xbox han estado fallando los servidores La verdad que en consolas siempre fallan Y no sé por qué Los servidores en consolas Parece que son bastante, bastante sensibles, ¿no? Porque a mí normalmente me va a 10 de ping Y a mis amigos igual Y ahora en las partidas Todos como los enemigos o compañeros Nos va a 100 para arriba No lo sé Será un error Será fallo del servidor Si os va a todos A más de 100 de ping Será un fallo del servidor Vale, pues Vamos a seguir jugando con Echo, gente Me renta Echo, la verdad Tranquilo, palo Bueno, aquí Sí, bueno Por lo menos nos hemos llevado una kill No está mal tampoco, ¿vale? Así que no está nada, nada mal Mañana tengo un gameplay Chavales, voy a subir mañana un gameplay Muy tope Que os va a gustar muchísimo Lo tengo ya preparado Vale Me falta hacer la miniatura Pero la miniatura la haré esta noche Bueno, esta noche tengo que hacer unos deberes del instituto Que los tengo que hacer 100% Es una cosa, pero es una cosa importante Así que pues bueno A ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Eh, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Mani ya tienes clase? Yo no, yo sí Yo sí, la verdad Yo sí Y he empezado un poquito tarde Las cosas como son, ¿eh? Pero bueno, da igual La verdad Vale, pues Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Yo creo que nos vamos a quedar aquí En la bomba de A, yo creo Vamos a dejar un drone En la bomba de B Vigilando un poquito la bomba de B Y vamos a dejar otro Moviéndose, ¿no? Por lo que es la ronda Controlando un poquito todo Ya sea azul Y la bomba de A, ¿vale? Nosotros vamos a jugar, yo creo Detrás de esta bomba Jugando un poquito agresivo Y controlando Que en este caso No pushen por parte de azul ¿Puedes escalar el drone? Ay, me encanta Que el drone pueda escalar eso Vale, perfecto Vale, pues vamos a ver qué tal De puta madre Y esto no lo puede escalar Pero antes lo ha pasado, bro Qué bojones Vale Vamos a ver qué tal Uh, is on blue, is on blue One is on blue Vale Hay un pound blue Tú, le voy a pushear Y le voy a piquear Me ha sido la polla Vale Vale Una muerta Vale Me encanta Perfecto Pues para esto sirve eco Yo juego eco de esta manera La verdad Lo juego así porque paso de estar ¿Sabes? ¿Dónde está esta gente? Vale, se ha ido, ¿no? Se ha ido Vale, pues no van a No creo que vengan a atacar aquí A azules Igualmente voy a dejar aquí el drone Me voy a ir para detrás Vale Para detrás Creo que eso no está bien dicho Pero bueno, me suda la polla Vale, están abriendo cocina A cocina se iban a pushear 100%, ya lo digo Tenemos cámara en cocina Uh, qué buena cámara Qué cojones Qué buena cámara, tú What the fuck Vale, tenemos un pound principal también Vale Ok Perfecto Vamos a encontrar un poquito todo esto Two guys on the stairs Vale He pegado Vale Perfecto Hay dos personas Tres personas, ¿no? Hostia, hermano Me va mi puta madre Vale, ahora me un segundo ¿Dónde están mis drones? Vale, mis drones Los voy a mover de sitio Y mis drones Los voy a utilizar Para matar a destapado Que está aquí, ¿vale? A un segundo Y para ver Si hay alguien en la trampilla O no Vale Ok Bueno ¿A cuándo? Ok Vale Me voy para detrás Vale Me voy para detrás Creo que no estoy Literalmente Estoy medio mongolo ¿Todo fue? Vale Pues tenemos a dos personas No se ha querido No me van a pusear No Me queda sin balas Oh Two guys on the stairs No Me queda sin balas Gente No Ha sido mala mía Juega muy agresivo A lo mejor Nada Mala mía Mala mía Literalmente Nada Pero yo creo que la tienen Este ángulo es muy bueno Detrás de la bomba Yo miraría la puerta No el bridge Eso es Buena Este ángulo es muy bueno Tío Si no saben que estás aquí Este ángulo es muy bueno El bridge Buena Si señor Que buena Mi equipo está bien La verdad Pero tengo que acabar los deberes A ver si me da tiempo De pasarme otro grato A ver Daniel Me puedes dejar de fondo También te digo Pero bueno Si te tienes que ir a hacer deberes Vete a hacer deberes Por supuesto Eso es lo primero amigo Acabo de volver Abre el vídeo En el que En serio En el que Velo te quita Te quita Te quita Lees No sé Ni me acuerdo La verdad No sé cuál es ese vídeo Tengo Hablando de vídeos Creo que tengo más de Unos 1500 vídeos En mi canal Tipo Subo y grabo Muchos vídeos Yo ya ni me acuerdo Los vídeos que hice La semana pasada Porque hago tantos Que literalmente Es que no Es imposible Sabes lo que te quiero decir Al acordarme Es imposible la verdad Pero sí Muchos vídeos así De lisas Por supuesto Que han tenido que haber 100% Buenas Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uf Con Dios Me lo relajo ahora A duras tengo Mañana examen De alemán Bueno de locos Tú alemán Qué puta pereza Tú Lama Si fuese inglés Si fuese inglés O si fuese francés O algo Me gusta más el francés Que el alemán La verdad Tengo que deciros Que me gusta más El francés Que el alemán No sé si os pasa A vosotros más Me parece que es un idioma A mí personalmente Me parece que es un idioma Más atractivo Sabéis Tipo No Yo he hecho finca y me gusta mucho Pues serás uno de los pocos La verdad Que finca Por el meta Y por lo que se elige La gente Es un personaje Que se utiliza muy poco Buenas Ernesto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Vamos a dejar un drone Guay Es que ¿Sabes qué pasa? Que los drones de eco Ahora se ven muchísimo Tío Es el problema Que el drone Literalmente de eco Es ahora una mancha negra En un En un En un techo blanco O sea En un techo más Clarito ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces destaca muchísimo Tío No sé bro Destaca mucho La verdad A ver ¿Dónde podemos dejar El segundo drone? A ver Lo podría dejar por aquí Pero es que no tengo info De esta De esta bomba Lo dejamos en construcción Aquí un poquito No sé la verdad Dónde dejar este drone También te digo Pero bueno Nosotros vamos a jugar Aresivos aquí en el bridge Nosotros nos vamos a quedar Por aquí Voy a utilizar bastante Este drone ¿Vale? Para el tema de que Si pusieran escalera No tenemos alambres En esta escalera Nos pueden subir muy fácil Pero bueno Voy a estar yo atento Igualmente Por si lo sube Para matarlo fácil Vale ¿Dónde han abierto? La ventana ¿No? El gimnasio ¿O qué? Vale ¿Vale? Va desde aquí Me pueden matar ¿No? Va desde aquí Me pueden matar Que puta mierda De posse Que puta mierda De posse Tío Literal Vale Bueno Van a pushear Al gimnasio Creo Sí Va a pushear Al gimnasio Creo Literalmente Va a pushear Al gimnasio Aguanta Amigo Aguanta Vale Aguanta No ¿Vale? Ah fuck Gym window Vámono Ok They're gonna kill me Probably Gonna push in through here To finish I killed Gym window He's long No lo he conseguido matar La verdad Sabía El pavo sabía que estaba ahí El pavo me había dreneado Sabía que estaba ahí La verdad Yo soy italiano y francés Hostia Pues eres el puto amo Literalmente A ver como se ve el drone A ver si Si le da tiempo A que se enfoque Ah bueno No le voy a dar tiempo No No Pero se ve como una marca Se ve mucho Sabes Sobre todo En techos así muy Que buena tío Que buena En techos así muy claritos Se ve muchísimo el drone Y te lo matan muy fácil Es el problema A día de hoy De cosas Lol Con el bandit No El bandit Quería o quemar O morir Y efectivamente muerto Sabes No le gana No 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 Voy a utilizar Lo que me apetezca a mi Vale a ver Atacante que no utilice mucho A ver Te podría elegir una Kali Pero es que Kali se me da super mal A ver Yana la utilizo muy poco Por ejemplo Twitch la utilizo muy poco Glass lo utilizo muy poco Zero lo utilizo muy poco Blackbird lo utilizo muy poco Finca la utilizo muy poco Vamos a utilizar gente Yo creo que vamos a utilizar una Yana Me apetece jugar una Yana Con esa media 1.5 Y con la RX Que aunque sea un arma Que tenga menos cargador Que el AK Pues bueno La verdad que me ha dado Por jugar con ella Ya está Quiero decir Yo prefiero utilizar el AK Por ejemplo Cuando juego con Nomad Y tiene la RX Tiene el mismo momento Que Aruni Prefiero jugar con el AK Porque el AK Sacrifica Su un poquito de cadencia Pero tiene mucho más cargador Sabes Sin embargo Con la RX Tiene mejor cadencia Pero menos cargador Sabes Entonces pues bueno No o sea Hola Pablo Estuve inactivo En tu canal ¿Qué pasó con la serie E-mail de Cluta? ¿Qué pasó con la serie E-mail de Cluta? Pues la hemos aparcado Un poquito ahí No sé La verdad Tipo me quemé De esa No me quemé Sino que me hace un poquito De jugar la que ten En oro 1 La verdad Si te soy sincero Porque estábamos en oro 1 Y en platino 3 Y nos estaban tocando partidas O muy buenas O muy malas Y literalmente Me estaban Vamos Súper jodiendo Sabes Ojo La Yana me gusta mucho Sí tío La verdad que sí Vaya triple Sí la verdad que El Jagger lo está haciendo Bastante bien Ok Nada de aquí Me gusta Perfecto Garaje No están haciendo Spampeak Nice Vale Hostia pues ojo que había Ahí un pequeño boquete Supongo que lo habré hecho yo Disparando a la ventana O algún compañero mío Vale Tenemos los dos drones Eso es bueno Supongo que tendrán Ah no no Tiene electrificado Tú el bridge Vale Y esto lo tiene Calambres Esto lo tiene Súper súper Vigilado No lo entro Puse a la graje Es que tengo que ver Cómo está la graje Tío Tengo que ver Cómo está la graje Porque lo más seguro Es que hay aquí Una persona Y sea casi imposible Echarla de aquí Sin apoyo del equipo Sí fíjate Esta es la típica esquina Es muy complicado Echar a ese pavo De ahí Vale Ha abierto el bridge Perfecto Ok No sé cómo hacer esto Gente No sé cómo hacer esto ¿El pavo me va a puse a probar? No El pavo se ha subido Para arriba Malo Me pensaba que había un pavo Por puro ¿Sabes? Malo Malo Tengo miedo De que me venga por bar Gente El pavo este Malo Un pavo Nah va a ser imposible Ganar esto Gente Lo digo desde ya No No he podido desaprovechar eso No hay nadie en garage Nah, estaba el pavo holdeándome el ángulo ese, ¿no? De mierda Nah, no lo he visto, tío Estaba muy complicado, la verdad Estaba muy complicado ganar esto, gente Muy, pero que muy complicado Es que esa posición como... Es que es complicado sacar a ese pavo de ahí en garaje Si está en la esquina esa, ¿sabéis? Es muy, pero que muy complicado, tío Bueno, F, igualmente buen trail, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer De hecho, estoy ya mayor, gente Me voy a jubilar ya Yo no valgo para esto Vale Yo no valgo para jugar a viejo, ya Esto es muy valioso Vale Perfecto Buena Buena, qué buena Vale Sacado por parte del vigil, ¿eh? Ojo abajo Ojo abajo escaleras, ¿eh? Le abren a este pavo Se complicó, la verdad ¿Cómo? Pero ¿Cómo me ha roto la cámara? ¿Pero está de coña? Pero Bueno, pues vale Pues me ha roto la cámara de sesión No sé cómo Pero me ha roto la cámara ¿A si le sube el pavo? Bueno Último está abajo también, creo Sí Último creo que está abajo Sí Último está abajo, gente Le caigo, literalmente Le caigo, literalmente ¡A tanta! Te caigo encima y te sorprendo, perro Dios Qué buena, qué buena, tío ¿Pero cómo me ha roto el maestro, tío? No entiendo Pero si me había girado ya, ¿no? O ya Te rompen el maestro B1 Cuando está descubierto No sé Antes no era así, ¿no? ¿Lo han nerfiado o algo? What? Falsísimo En serio Súper falso, ¿sabes? No sé, tío Buah, un tiro en toda la mucha Vale, a ver 4-3 Vamos a pillarnos a una Twitch ¿Por qué? Porque me apetece Vale, la Twitch con la 1.5 La FAMAS me gusta, ¿eh? Me gusta el arma de Twitch con la 1.5 en la FAMAS, ¿eh? La verdad que no está mal Y me parece un puntazo que ya han puesto en la FAMAS la 1.5, la verdad Literal Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer con esto, gente Vamos a tener un pavo arriba Pues como siempre Bala No sé cómo hacer esto No me ha puesto No me ha escuchado No me ha puesto No me ha puesto No me ha puesto No me ha puesto ¡No! No hay Y yo,?! ¡Y yo ahora no te rompo, eh! ¿Eh? Per no ¡Aguanta! ¡Dámelo! Vale ¡BRO! ¡PUTO MAESTRO HERMANO QUE PUTO ASCO! ¡Planta por dios! No te voy a abrir ángulo perro, piquéame Piquéame que te mato ¡NO! ¡Muy tocado, muy tocado, muy loco, muy loco, muy loco Buah, me estaba poniendo muy nervioso el maestro, lo siento gente De verdad, me estaba poniendo muy nervioso, literalmente me... Me, me, me... No sé que iba a hacer, la verdad, me estaba poniendo muy nervioso Ya han plantado, ya hemos ganado, GG en el chat Venga, perfecto, ¡A TODO POR SACO! ¡Dios! ¡Que complicado! La hostia En el momento que hemos tomado garaje Y en el momento que ellos se han abierto el bridge Y han entrado a side, ya hemos ganado ¡Gracias! ¡Gracias!